Hola, mi nombre es Yanera Córdoba del 8º C y así es como se celebra las fiestas patrias en el Colegio Pilar Moliner de Nuez. Ahora veremos la siguiente nota. Hola, mi nombre es Yanera Córdoba del 8º C y así es como se celebra las fiestas en el Colegio Pilar Moliner de Nuez. Hola, mi nombre es Yanera Córdoba del 8º C y así es como se celebra las fiestas en el Colegio Pilar Moliner de Nuez. ¿Cuál fue el baile que bailó tu curso? Bueno, nosotros bailamos cuecas. ¿Cuál fue el baile que más te gustó? El arte del circo de los quintos. ¿Cuál fue el baile que bailó su curso? Danza de los jaibas. ¿Por qué cree que es importante que el colegio celebre las fiestas patrias? Porque motiva a los niños a la cultura nuestra que es la cueca y también a los niños aprenden muchas cosas. Compartir también los bailes típicos nosotros chilenos. ¿Cuál fue el baile que bailó su curso? Bueno, la palabra lo dice, tradición es algo que se perpetua en el tiempo, que muestra el sello de nuestro folclor, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y es muy importante eso, que lo implantemos y lo instalemos en la cabecita y en el alma de las niñas para que no lo perdamos. Además, ellas disfrutan muchísimo, muchísimo con esto. Se propicia mucho la participación de las alumnas y también mucho el trabajo colaborativo con los profesores. El amor cuando nace es un niñito si hay allá, que con cualquier cocina se satisface. El amor cuando nace es un niñito si hay allá, que con cualquier cocina se satisface. El stand de nosotros consiste en vender bebida y jugo fruta natural. Estamos recaudando fondos para fin de año por el tema de la graduación de las niñas, para hacerles su paseo. El segundo ciclo que es de Quinto VIII han presentado su acto para los papás. Y yo destaco en estas alumnas el esfuerzo que ellas ponen, las ganas, la alegría de verse hermosa y trabajan con su profesora, colaboran con sus compañeras más chicas. O sea, aquí hay un equipo grande detrás que hemos estado trabajando, como yo les decía a los papás, durante un mes. Para que todo esté bonito, que esté en condiciones, que los papás vean que la escuela trabaja y quiere ver a las niñas felices. Yo bien les decía, nosotros entregamos aprendizaje. Espero que les haya gustado esa nota sobre las fiestas patrias del Colegio Pilar Molinar de Nuez. Espero que sigan viendo las próximas notas. Felices fiestas y a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.